Vean esto, vean esto. ¿Preparados? Así que hoy va a ser mi primera vez. Acompáñenme a ver cómo me va en esta exploración. Ella tiene ya aquí en Coyoacán más de 40 años. Ella llegó aquí muy chiquita. Y bueno, pues está calientita. Vamos a darle, vamos a darle. La changada, porque así se llama aquí el puesto. ¿La changada? Ajá, porque la changada lleva doritos, sopa maruchán, tuétano y esquina. Muy bien. Lo digo porque en Colombia, que yo sepa, no las venden y solo las he visto en Estados Unidos. Qué rico. Voy a bailar en el palo. Ya estoy aprendiendo la técnica del chiquito. A base de chai, que no sé qué es. Vamos a probarla. Voy a quedar así hoy con toda energética. Muchachos, tenemos que darle una bienvenida súper enérgica a este video, porque el día de hoy nos encontramos en Coyoacán. Y es que en Coyoacán hay cultura, restaurantes, bares y por supuesto, comidita de esa que nos gusta, la callejera. Porque yo siento que realmente es ahí donde se ve la naturaleza, la comida mexicana. Así que vamos a ir a explorar estos puestos de comida por todo lado, a ver qué nos encontramos. Tengo miedo, señores. Tengo miedo. Ahora sí, que se venga la tragadera. Nos fuimos. Bueno, mijos, sí, literalmente después de haber caminado unos pasitos, ahora estamos aquí en la calle Aguayo, que como pueden darse aquí atrás, hay diferentes opciones de comida callejera. Así que vamos a empezar. Acabo de ver, el primer puesto que se asoma aquí es de elotes, elotes y esquites. Ustedes pueden creer que yo nunca he probado los esquites, pueden creerlo, así que hoy va a ser mi primera vez. Acompáñenme a ver cómo me va en esta exploración. Voy a salir probando ahí. Vámonos. Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar, voy a empezar mi exploración gastronómica de aquí para allá y ustedes son el primer puesto de elotes y esquites. Nunca he probado los esquites. Así que quiero que, ¿me puedo correr para acá? Me le metí al rancho, como diríamos en Colombia, para que me cuentes un poquito esta tradición de los esquites, ¿qué es? El esquite viene siendo así con elote de ganado y este lleva el preparado de chile de árbol y de bazote. Y este de aquí que viene siendo el granosillo, lleva el puro de bazote, o sea, viene más natural. También tenemos elotes hervidos que son... También tenemos el qué? El elote hervido que es la mazorca ya completa. Este elote es conocido como elote cacahuacincle. Y tenemos de salsas variedades, tanto picosas, no picosas y extra picantes. ¿Y este pica? Pica menos de que te comas el chile. O sea, no pica tanto. No, no pica tanto. Ah, ¿y cuál es el más tradicional? El más tradicional... Usted me dio un pedazo de chile porque usted me quiere dar a hacer la maldad. No mentiras. No, no pica menos de que te comas el chile. Ah, no, ok, ok. Este es el más tradicional del hervido, pero este es el que más se lleva en el hervido. El hueso de la res, mira. Es el hueso de res que lleva tuétano. Sí, los he visto. Sí, sabe bien rico con el hueso. O sea, ¿se come uno de adentro? Ajá. A ver. Y ya, si le quieres dar la mordida chila en el hueso, pues ya se la das. Ok, dame uno de estos. ¿El hueso de tuétano? Sí. Aquí tenemos un plato que se llama la changada porque así se llama aquí el puesto. ¿La changada? Ajá. Porque la changada lleva doritos, sopa maruchán, tuétano y esquite. ¿Como así en el mismo plato? Aquí. Ay, Dios mío. Bueno, hágale. Ya, hágale. Ya tengo miedo. No sé qué es todo esto, pero suena interesante. Te va a gustar. Yo he probado, son los famosos dorilocos, pero ¿se parecerá? Ah, algo similar, nada más que un poquito más rico. ¿Esto no los había visto? ¿Qué me estás diciendo? La changada. La changada. Suena chévere. Así se llama aquí el puesto esto y no changadas. Ah, ¿y qué changadas? Para no decirlo vulgarmente, esto no y chingaderas. Oh, ¿esto no y chingaderas? Ajá, se podría decir. Ok, ok. A mí, enséñenme en el barrio. O sea, yo necesito saber lo del barrio. Que pique bonito y que sepa sabroso, ¿eh? Ah, listo, listo. ¿Va a llevar esticas de ruido o asado o de lo campechaneo? Espíritu. Campe, campechaneamelo. Jajajaja. Toda campechaneamelo para probar de los dos. Me lo voy a campechanear, güey. Pues con eso queda uno bien comido, ¿eh? Ya, es toda la cena. Es comida y cena. Comida, cena, de todo. De todo el día. Ay, estos son los famosos tuétanos. Sí los he visto. Vamos a buscarte. Ah, bien bueno. Hasta luego. Hasta luego. Señorita. Ah, ¿y uno le saca ahí lo que tiene por dentro? Sí. Mmm. ¿Esto es de res? Sí, puro de res. Sí. Oh, ese es el hueso de lo que tiene por dentro el res. Mmm. ¿Para qué? Es bien nutritivo para las coyunturas. Exacto. ¿Cierto? Es lo que yo he escuchado. Sí, el tuétano, sí. Mira. Y el colágeno. ¿Y el colágeno? Uy, excelente. El colágeno. El colágeno. Mmm, ya. Ay, pero eso es mucha comida, mira todo esto. Ahí va lo mejor. Es que acá, acá comen harto. O sea, las porciones son hartas. Son grandes las porciones. Aquí en México todo es grande. ¡Todo! ¡Wow! ¡No! Y este es el primer puesto. ¿Qué es esto? ¡Avencilio! ¡Alguien que me ayude! No, no inventes. ¿Alguien necesita eso? Sí. No, pues imagínate. Ya uno venimos y decir, ¡No, no le eches mayonesa ya con todo lo que tiene! ¡Ja, ja, ja! 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 Tengo salsas especiales. Esta es piquín. Por eso puede ser piquín con limón. Y esta es la buena, la salsa machi. ¡Ok! Muy picosa, por cierto. No sé si te gusta el picar. Pues un poquito. Pero es que ustedes dicen que no pica y sí pica. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta sí. Esta no pica. Bueno, una que no pique tanto, que está en la mitad. Ok. Todas nuestras salsas no son de aquí. ¿No? No. Son de Michoacán. Oh, son de Michoacán. ¿Ustedes son de Michoacán? No. Sí, mi papá. ¡Oh! Este es un puesto familiar. ¡Oh! Entonces, nosotros tenemos de Michoacán. No, ahí está bien. Salecita. ¿Hm? Tomadices. Sí. Ahí. Así. Bien. Y los limones, si quieres, te los exprimes tú, para que no te toque el caliente. ¿Qué es esto? Es auspilita. Miren esto. ¿Cómo es que se llama? Changada. Changada. Bueno, pues los ingredientes de la changada son muchos. Ustedes ya vieron cuál es. Yo no sé ni cómo le voy a entrar a esto, pero vamos a hacer el esfuerzo y nos vamos a sacrificar por ustedes. Vamos a echarle un poquito. Tenemos que facilitar con la sopa. Un tenedor. ¡Ah! ¡Ups! ¡Gracias! ¿Sí? A ver, espera. Tenía, ah bueno. Esperá, te le echamos más limón. ¡Ay! No, pero es que esto tiene muchos sabores aquí, ¿eh? No, pero es que esto tiene muchos sabores aquí, ¿eh? ¿Vas a tener fresa? Yo no sé ni por dónde empezar para que no se caiga. Vamos a empezar con aquí. ¿Seguro que no pica? No, no pica. Esa no. Esta sí pica. ¡Mmm! 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 Es como una explosión de muchos sabores en una solo... ¿Cierto? Sí. Salado, dulce... ¡Mmm! 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 Miren por acá, solito. ¡Ay Dios mío! ¡Mmm! O sea, la idea sería comérselo así también. ¡Ah, también! Muy bien. ¡Mmm! 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 Llegamos a la parte más importante, el tuétano que tanto lo había visto! Se ve blandito, debe ser muy rico. ¡Mmm! 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 O sea, es muy suavecito. Literalmente se te deshace en la boca. ¡Ay! ¡Mmm! 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 Ya estoy emocionada, y el esquí es delicioso, maíz, digna representación de las raíces mexicanas, de las raíces de todos nosotros. Si ustedes quieren saber exactamente en dónde están ubicados ellos, cuéntales cómo se ubican y bueno, las redes sociales. Estamos ubicados aquí en Calle Aguayo, esquina con Belisario Domínguez, en frente del Banamex y nos encuentran en redes sociales como esto, y no changadas. Ah, ya saben, apoyen, apoyen, claro, el comercio tradicional, ¿cierto? Sí. Ay, gracias muchachos, muy rico. De martes a domingo. De martes a domingo, ¿de qué hora, qué hora? Estamos desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Listo, listo, gracias. Bueno, hemos llegado al segundo lugar, estamos en Crepas Majo y ahora sí, hola, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito de qué es lo que ofreces acá. Mira, yo te ofrezco lo que es el plátano, es frito, lleva crema, mermelada de fresa, leche de chispas, la crepa puede llevar cajeta, fresa, salsamora, lechera y el peti igual, cajeta, fresa, salsamora, lechera o fruta. Bueno, ¿qué es lo más tradicional? ¿Qué es lo que tú dices? Hot cake. El hot cake. Bueno, hagámosle con un hot cake. Mientras tanto les voy contando que en Colombia somos amantes del plátano maduro, le llamamos nosotros a este plátano que está acá y lo comemos normalmente con queso, pero no hay ningún lugar que lo venda en la calle. Es muy curioso, nos tenemos que copiar colombianos, ¿qué pasa? Llevarnos el plátano así para allá. Oh, mira cómo lo prepara. O sea, ¿se le puede echar lechera y una fruta? Ajá. ¿Sí? Ah, ok. Aquí están las opciones de las frutas. Las blueberries. ¿Así le llaman acá? ¿O cómo se le llama también? Arandanos a veces también les dicen así. Arandanos no, no, acá tengo la aranda, la aranda no es diferente. Ok, esto es para, bueno, según yo, este es el arándano, pero aquí en México este es el arándano. Ajá. ¿Y quieres probarlo? Oh, no, ya lo probé la otra vez, ¿sí? Fue muy chistoso. Justamente le dije a mi suegra, ay, suegra, quiero arándanos, y me llego con esos y yo, no, eran estos. Entonces, está curioso, sí, el contraste. Entonces, ¿te pongo arándanos o blueberry? Blueberry. Al mexicano le gusta mucho el dulce, ¿no? Sí, es demasiado. Son muy dulceros. Demasiado dulce. ¿Solo lechero? Sí. Sí. Uy, esta es la parte favorita. Sí, sí. ¡Qué rico! Tú me dices, ¿eh? Sí, un poquito más, ahí estaría perfecto. ¿Te pongo chistos de chocolate de colores, nuez o al menos? Eh, ¿nuez? Sí. ¿Cómo para darle un toquecito saludable? Ah. Todo este dulce que me va a comer, pero un toquecito saludable. No, un toquecito crunchy. Gracias. Sí, te lo he hecho. ¿Te pongo chistos de chocolate? Listo. ¡Gracias! Sí, te lo he hecho. Bye, no, me te lo he hecho. Uy, no, miren esto. ¡Ah! A mí me encantan los blueberries. Y esto se ve delicioso, o sea, esto perfectamente sería un postre. Vean esto, vean esto. ¿Preparados? Mmmmmmm. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Saben qué me parece muy curioso? Que esto sería algo que en la mayoría de partes del mundo se come como un desayuno. Pero acá se lo comen a cualquier hora. Es un postre. Es un postre. Está muy rico tu hot cake. Gracias. Gracias, gracias. Y es que, mmm, ok. ¿No es algún...? Ah, no. Ya, no. Mentira. Cuéntales cómo te pueden ubicar. Estamos en la Delegación Coyoacán, en el centro, en Aguayo número 3. Aguayo número 3. Muy rico. ¿Y este es el negocio familiar? ¿Llevas ya harto tiempo? Demasiado. Desde que nací, mi mamá me tiene aquí. ¡Ah! ¡Es una habitada! Exacto, aquí sigo. Ah, bueno, chicas. Muy rico, ¿eh? Muy rico. De verdad que sí. Gracias. Yo dije, como una colombiana que soy, porque somos amantes del plátano. En Colombia. No sé si haya venido por aquí algún colombiano que vio el plátano y también decía, ¡Ay! ¿Pero piden cómo? Con frijoles, como comida. Lo piden como comida, no como postre. Sí, sí. Nos lo comeríamos perfectamente con el arroz y el huevo o el arroz y el pollo en el mismo plato. Sí. Pero aquí es postre, sería dulce. Mmm. O sea que a este plátano le echan dulce y ese come como postre. Ajá. Muy curioso porque en Colombia amamos el plátano, pero no lo vendemos así, en la calle. No. Entonces ya saben, copiense. ¡Ah! ¿Qué tal el negocio a los mexicanos? Ah, no mentiras. No, pero sí, o sea, interesante. ¿Cuáles son las opciones de las que se le puede colocar? Lleva crema, mermelada de fresa, lechera y chispas. ¿Lleva todo junto? Ajá. ¿Al mismo tiempo? Sí. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No inventen! Sí, lleva todo junto. Ustedes los mexicanos comen mucho dulce. Demasiado. Pero están en otro nivel. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuéntame. Pues es que la mayoría de la gente come demasiado dulce. O sea, ya es como que desde chiquitos los dulces, los niñitos salen y, ay, quiero un dulce o así, entonces es lo que más comes. ¿Le pongo todo? Sí, perdón. ¿Y a ti todavía te gusta el dulce o ya de tanto ver tanto dulce? No, ya no. Ya no, sí. Yo llevo toda mi vida aquí comiendo dulce, ¿no? Ah, yo pensé que, mira que cuando tú lo empezaste a partir se me hizo raro porque aquí en Colombia lo comemos entero y le abrimos la mitad y le echamos el queso y el bocadillo en la mitad. No lo hacemos así, pero no, está chévere. Está más fácil de comer. De comer, sí, porque ya viene picado. ¿Entonces lo pongo todo? Sí. Pues comámonoslo al estilo mexicano, como tiene que ser. Ok. Creo que mi asombro de lo dulce que comen ustedes los mexicanos nunca va a llegar a parar. Eso es un asombro que cada vez que, ¿qué? ¿Cómo puede ser esto posible? Así que vamos a darle... Uy, no. Este tiene crema, tiene salsas chispas de chocolate y el plátano que por sí ya es dulce, ya estoy con el picante en la mente. Pero se ve que está muy rico. Hagámosle. En Colombia somos amantes del plátano maduro, le decimos. En Colombia le decimos plátano maduro. Creo que ustedes acá le dicen plátano macho. ¿Cierto? ¿Plátano macho? Sí. Muy rico. Muy rico. La cremita, la cremita le va muy bien. Delicioso. Bueno, y hemos llegado a las gorditas de maíz, así tal cual, ¿verdad? La güera. La güera. Ah, su suegra. Ah, bueno, cuéntanos un poquito de esta tradición del maíz que me estabas contando. Fíjate que ella tiene ya aquí en Coyoacán más de 40 años. Ella llegó aquí muy chiquita, vendía pues con un anafrito y era carbón. A lo largo de los años pues obviamente fue pues facilitando el trabajo de la delegación. Se expidió un permiso y bueno, ya empezó a pagar. Entonces ya ahorita ya pues ves toda la estructura, el almazón, el tanque de gas. ¿Qué digo yo? Que me parece muy tierno que el tamaño es en pequeñitas, ¿no? Es que ese es el chiste. Ese es el chiste. Que sea un bocadito de tradición. Para que quede con ganas y quiera más. Y estabas contando de estas galletitas. Es la misma pasta pero es horneada. Se deshidrata la masita y se hace durita. Es como si te comieras una galleta. Deliciosa. Cambia el sabor. Me gusta mucho porque con un cafecito y no está tan dulce. Porque es que ustedes los mexicanos me tienen asustada con lo dulce que comen. ¡Dios mío! Están en otro nivel. Y por primera vez como algo que no es tan dulce. Entonces digo, bien. Se puede complementar. Chévere. Un chocolatito, un cafecito. Aquí los chocolates del negocio que está aquí el chiquito están deliciosos. ¿Ves? ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llama? Lonchería, no sé qué. Pero ahí, los chicos de las playeras azules. Totalmente al preferido. Deliciosos. Los churros, el chocolate, lo que quieras. Súper recomendable. Ah, bueno. Pues a mí no sé cómo se compra esto. ¿Por unidad? Como se compra, el paquetito trae 10 piezas. Y bueno, si quieres un paquetito, te lo tendré que ir haciendo porque estas van saliendo al momento. Estas no hay como que frío. ¿Se comen frías? No, no. No tengo piezas para venderte frías, sino que van saliendo. Ah... ¿Pero estén calientes o frías? Sí, calientitas, a ver mejor. Igual, después las puedes recalentar, pero pues es mejor comértelas así. Ah, bueno. Pues sí, dame una orden, por favor, para probarlas. Perfecto. Bueno, llegó la hora favorita, la de probarla. Están calientitas. Están calientitas. Nos estaba contando ella que está aquí de miércoles a domingo, de entre semana, sobre todo desde las 10 de la mañana, para que vengan y compren y se lo tomen con el cafecito. Miren la texturita por dentro, está bien suavecita. Y bueno, pues está calientita. Vamos a darle, vamos a darle. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Rica! Estamos aquí en las banderillas Grupo Falio. Falio. Falio, sí lo dije bien. Vamos a probar una banderilla y las papas. Son como papas a la francesa, ¿no? ¿Qué opciones hay? Le puedes poner queso, mayonesa, valentina, cacio y aquella derecha. Ah, o sea, lo que uno quiera. Usted lo prepara. Ah, bueno, sí, pues por favor me da una de papas y una de la banderilla. Además de que también vende plátanos, ¿verdad? Sí, plátanos. ¡Oh! Yo siento que esto de las banderillas es como muy estadounidense, ¿no? Como que siento que tiene ese toque, ¿o no? Pues no. ¿No? ¿Siempre las han vendido por acá? Sí. Ah, interesante. Yo lo digo porque en Colombia, que yo sepa, no las venden y solo las he visto en Estados Unidos, las banderillas. Por eso es que siento que tiene un toque más estadounidense, pero parece ser muy tradicionales aquí. Sí. ¿En México en general o en Coyoacán? En Coyoacán. En Coyoacán. Ah, con razón. Estamos justo aquí viendo como las señoras en el gimnasio de Coyoacán. Oh, es un gimnasio. Ah, les están enseñando a bailar con el palo, muchachos. Me encanta. Aquí lo bueno es que pueden venir a comer y después van al gimnasio a bailar en el palo. Ya estoy aprendiendo la técnica desde aquí de afuera. Muchachos aquí se las hace de todo. De verdad, las señoras están ahí. Ay, yo perdón. Ay, las papas son tan ricas. Ya estoy aquí preparada para el siguiente round de la tragadera. Esto se ve muy rico. ¿A quién no le gustan las papitas? Y una banderilla, mejor combinación no puede haber. Vamos aquí a prepararle con todo. Bueno, no estoy muy segura. ¿Cuáles son las opciones? Es queso, valentina, mayonesa y café. Aquí hay mayonesa con chipotle, barbecue, habanero y guacamole. Y hay salsa de mango habanero, que es la que más le ponen. ¿Mango habanero? Sí, mango habanero. O sea, pita. No, no estamos picando. Ah, pues vamos a probar esta que nunca la he probado. ¿Mango habanero? Mango habanero. Ah, pues cuidado porque sale mucha. O sea, les di escapatura, pero esa me va a estar bien. Ah, ya, ya, ya. Vamos a echarle un pico de sal por una espinita. Y ese es queso. Oh, queso. También, muy típico. Vamos a echarle un poquito de cada cosa en la esquina. Esta es la valentina. Esta es la valentina. Esta sí es la típica, esta sí la he probado. Sí. Ok. ¿Y esta es mayonesa? Oh. Mayonesa. Ella lo bate como haciendo mayonesa. Uh. La mayonesa y el ketchup es de lo más común, ¿no? Ajá. Ustedes le dicen de otra manera al ketchup. ¿Cómo es que le dicen? Katsup. Katsup. Al ketchup. Vamos a probar la salsa de mango habanero. Que me dijeron que nunca la había probado. El nombre me asusta. Vamos a ver si no muero en el intento. No. Pero vamos a ver. Mmm. 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 Quiero probar las papitas. No, no está tan picante. Mmm. Dale. Mmm. Mayonesa con chipotle. Vamos a probarla con la banderilla. Obviamente está a base de chipotle. Y vamos a probarle. Vamos a darle. Porque esto ya pinta muy bueno. ¿Listos? Mmm. Me encanta el queso. Súfralo. Me encanta. Me encanta. Bueno, y si estamos hablando de Coyoacán, obviamente que los churros son súper famosos. Pero los churros ya los probamos y he comido mucho. Así que si ustedes quieren ir a ver el video en el que pruebo banderillas y churros y hago una exploración también de este tema aquí en Coyoacán, vayan a ver el video que hice en colaboración con Güerito. Tenemos un video de eso en el canal de él y en mi canal. Así que pueden poner Coyoacán, Alexa López y ahí pueden ver los videos. Ay, Dios mío. Esta exploración de la tragadera está dura. Estoy sufriendo mucho. Pero bueno, contarles que si quieren pasar aquí en la esquina pueden encontrar los famosos y auténticos churros de Coyoacán. Pero por ahora quiero que me acompañen a un café que tiene como nombre Jarocho, que me están contando, que es un café súper importante aquí en Coyoacán. Así que vamos a conocerlo. Este es el café más tradicional de Coyoacán, ¿verdad? ¿Cuántos años llevan acá? Desde 1953. Oh, gracias. ¿Cuál es la bebida más típica fría que me recomienda que puedo probar? ¿El capuchimoca? ¿El capuchimoca? Ok, por favor, ¿me da uno? Sí, qué grande. Gracias. ¿Cuánto es? Gracias. La mejor manera de terminar este video que con una bebida fría, porque ya con todo lo que me he comido, mejor dicho, necesito algo refrescante. Esta que se llama... ¿Chía? No, dime. Chay. ¿Ah? Chay. ¿Chay? Esta que se llama chay, que está a base de chay, que no sé qué es. Vamos a probarla. Sabe como... Oh, pasa. Sabe como... Sabe como avena. Está rica. Y esta que es como cappuccino y moccachino. O sea, es como una mezcla entre chocolate y café. Así que... Salsita. Está fuerte. Voy a quedar así hoy con toda... Energética. Mira. Me acordé de... Me acordé de un video de Melinda en el que sale... Ya estoy toda... Así estoy yo. Ya, ya. No he tomado ni el primero. Ya estoy toda energizada. Qué rico. Qué rico. Qué rico señores. Así que bueno, con estas dos bebidas en mano, les muestro la tragadera. El hijo que he criado aquí. De todo lo que me he comido. Ya tengo que ir a la tragadera. Y vamos a crear el segundo. Y vamos a crear el segundo. Que aquí. Allí, que hayan personas bien. El niño que tiene… ¿El niño que tiene mis chingis? ¿Qué es lo que tiene mis chingis? ¿Qué es lo que tengo de mí? y estoy segura de que las vas a aprender la humanidad y bueno, la amabilidad de la gente siempre es mucha así que, váganle espero que les haya gustado el video y que espero que les haya gustado este video y que me quieran apoyar es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es que hacen es el like suscríbanse al canal, activen la campanita les espero en todas mis redes sociales estoy con Alexa López con, sin más, que mejor momento para decir mi frase favorita mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana ¡Hagámosle a ver! ¡Bien! ¡Tomo hambre! ¡Excelente muchachos! Si vienen a Coyoacán, vengan aquí con el ambiente relajadito con Raúl el artesano ¡Ya saben! ¡Y todo es fe! ¡El viento no me quiere ayudar! ¡Aquí!